Denuncia ciudadana. Wilber Aguilar Bravo señala la constante represión hacia su persona por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Esto no es un país. Esto es un infierno. Enfatizó. Y tranquilidad. No hay bienestar de personas aquí. ¿Cuándo es el abuso? Tienen que parar el abuso. Tienen que parar las barbaridades contra el pueblo. Tienen que parar las barbaridades que están haciendo el pueblo. El pueblo de Cuba no es libertad. Es vida. Ya no es libertad. Es vida. Vida que no tenemos vida. Aquí no estamos viviendo. Estamos sobreviviendo. A ver quién se queda vivo. Aquí estamos jugando a ver quién queda vivo aquí. A ver quién queda vivo. Se enferma cualquier cosa muerto. Se infectó fulano. Se ocorre en gana porque no tiene comida para los hijos. ¿Entiendes? Se murió la abuela y no sé quién. Se murió el tío y no sé quién. Y muerte así como así. El niño lo perdí. La barriga la perdí. Y así estamos viviendo. Luchando por la vida, mi hermano. Estamos luchando por la vida. Ya no es que esto es libertad. No. Ya la libertad pasó. Ya estamos más para abajo. Estamos por la vida para sobrevivir. Así está Cuba. Es un infierno. Cuba. Ya no es un país. No se paren más. Por lo menos si ustedes me están haciendo esto a mí. Díganlo. Nosotros reprimimos. Nosotros abusamos. Ya. Díganlo. Sí, es verdad. Sí, ya. Pero coño, compadre. No se paren más ningún lugar a decir que no. Miren esto que están haciendo aquí con mi familia completa. Mutilando aquí una familia completa. ¿Por qué? Porque el padre está chillando por su hijo, por su muchacho, que le han destruido la vida. Va para tres años preso ahí. Un edificio, uno, un cuarto piso arriba. Trancado, compadre. ¿Qué vida puede tener? Pero arriba de eso, quítale a las niñas. Pero arriba de eso, mándale el de planificación física. Cítalo para fiscalía. Cítale a la mujer. Cítale al hijo. Compadre constante. Me han bajado la metrajeta completa. La metrajeta completa me la han de eso. Ustedes no van a quebrar a un padre que ama a su hijo. No lo van a quebrar. No lo van a quebrar. El familiar que quiere el suyo no se va a quebrar. Esto es pan, vivir y libertad. ¡Cojones! ¡Gracias!